Mi nombre es Mireia, también soy fisioterapeuta. Venimos a probar para poder recomendarlo a nuestros pacientes, no nada más a nuestros pacientes, sino también a nuestros alumnos. Hemos visto que sí, el cuerpo se relaja totalmente y se siente totalmente diferente, sobre todo como fluye el íqueno se va a lo raquídeo y va a ser relajado también internamente en órganos, la parte visceral.